En esa reunión estuvo presente gente de ordenamiento territorial, de obras públicas, unos concejales, vino gente de Mendoza, la licenciada Marisa Díaz de Planificación de la Secretaría de Servicios Públicos, Pablo Espino, la de media y larga distancia, y las empresas. Habitualmente también participa la policía, la policía vial, el juzgado vial, como para poder ejecutar la necesidad que tenemos, que es que las paradas estén libres. La demarcación tiene que ser horizontal y vertical, con principio y fin de paradas en las paradas grandes, como por ejemplo la de la Farmacia Mayo o la de Mitre 333, que tienen muchos metros. Entonces, eso es lo que las empresas plantean, que se demarque para que luego la policía pueda hacer su trabajo. Corremos mucho riesgo, principalmente los usuarios, las personas, los adultos mayores, los menores, las personas con problemas motrices, y las empresas. Tenemos la orden de acercar el colectivo al cordón. Si está lleno de autos particulares, el colectivo queda en doble fila, y hay veces que hasta los conductores no ven si hay gente en la parada. Igual que proveedores que estacionan camiones, estacionan cuestiones, por más que sean, por un ratito nada más, el servicio público cumple con horarios muy estrictos y no podemos parar. Ya está en funcionamiento, ya se están haciendo trabajos. De hecho, las empresas y CELIN hizo un relevamiento desde el kilómetro cero hasta Rotonda de la Copa. Nosotros desde kilómetro cero hasta Rotonda del Mapa. Y se han determinado que hay, en toda la extensión de las dos avenidas, hay 54 paradas de ambos lados. Vamos a comenzar por esa demarcación. Luego será El Libertador, Bayofet, Moreno, las avenidas. Las avenidas principales. Claro.